Con Sergio Molina ni siquiera en la convocatoria por decisión técnica De los tres delanteros que hay, me sé que peor está El Albacete adoleció de falta de pegada con la pareja formada por Curto y Calle Solo anotó un gol en 90 minutos y fue el Arroyo el que se lo marcó en su propia portería Fue en el minuto 17, en una falta botada desde la derecha por Rocha El mejor ayer en Albacete y cabeceada por el central Estremaño Castillo 1-0, el Albacete buscaba la sentencia pero no estaba fino ayer Primero Curto a pase de Zurdo y después Calle a centro de Adrià Estuvieron a punto de conseguirlo No pensarlo en cabeza, yo creo que el equipo al final le ha costado ese empate En la segunda parte los fallos individuales Primero este de Joan Castillo que a punto estuvo de suponer el empate de Toni Después el de Saavedra que estuvo cerca de acabar en gol de Adrià El decisivo, otro regalo de Noguerol que ahora sí aprovecha Carlitos para poner las tablas Y después nos miro mal, no sé, la miro mal, no sé por qué Un punto en dos jornadas para un Albacete que ahora tiene que visitar el Municipal de la Roda en el derbi regional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!